Y así es chavitos, brothers y brothercitos, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel como perritos balderos, ñor. Así es chavitos y bueno pues el día de hoy vamos a ver cómo le celebró Paloma Cuevas, la mera mera novia de Luis Miguel, brother, es una super mujer hermosa que gracias a Dios encontró a su pareja y ese es Luis Miguel, brother, es cómo le celebró el cumpleaños a su papá. Cumpleaños 93, se dicen fáciles 93 años pero son un chorro y el señor se ve increíble chavos, pero antes de hablar de todo esto quiero que oigamos la mejor versión que Luis Miguel ha cantado de la canción Paloma, cucurrucucu Paloma. Y bueno, esta rola pues fue de su primer concierto de Argentina en el 2023, en agosto 3, brothers, él cantó esta canción de una forma increíble y la vamos a oír ahorita, ¿por qué? Porque pues esta canción es totalmente dedicada a Paloma Cuevas, su novia, brothers, y Paloma Cuevas le celebró al papá. Y también Luis Miguel obviamente está contento de que el señor cumpla 93 años porque es un señor que lo conoce a Luis Miguel desde niño, desde los 8 años, ya que Paloma Cuevas y Luis Miguel se conocieron de toda la infancia, caray. Es por eso que vamos a oír esta rola, esta presentación que está increíble y aparte les voy a decir cómo celebraron sus 93 años hace un día, caray. Veamos. ¡Wow! 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 Ahora déjenme les digo algo chavos, les dije que Luis Miguel conoce a Paloma y al papá de Paloma desde que él tiene 8 años. Antes de empezar a cantar de forma profesional, bueno, pues Luis Miguel cantó también desde que tenía, no sé, 13, 14, esta canción de Paloma con mariachi de una forma increíble. Y en ese tiempo ya conocía a Paloma Cuevas. Entonces, no sé, pero a mí me da que Luis Miguel siempre estuvo enamorado de Paloma Cuevas. Lo que pasa es que por la carrera y por todo lo que traía de vida, pues nunca se dio esa noviazgo que él quería con una mujer de verdad especial. Y ella se casó joven, caray, y le dedicó su vida, obviamente, a sus hijos y a su matrimonio. Ahora que está ella sola y que, pues, el esposo le puso el cuerno por dos años y medio con alguien más joven que ella, son libres y están disfrutando este noviazgo que para mí era de toda la vida, brothers. Nada más que, pues, no se podía por las situaciones. Nada más que, pues, no se podía por las situaciones. Nada más que, pues, no se podía por las situaciones. Nada más que, pues, no se podía por las situaciones. Nada más que, pues, no se podía por las situaciones. ¡Gracias! ¡apá! ¡que buena versión! ¡Eso! ¡Échale, compadre! ¡Grande, Andron! ¿Qué? Pero una ovasión se la merecía, se la merece. ¡Wow! Ahí le dijeron Paloma no vino. ¡Wow! 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 ¡Qué forma de cantar! ¡Wow! ¡Wow! Peleazo bravo de dos. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!